Mañana está convocada y se va a hacer una presentación del proyecto en forma formal a través de la mesa de entrada de la legislatura del proyecto que se había intentado presentar en la sesión anterior. En ese marco obviamente va a haber una convocatoria a las 10 y media de la mañana para movilizar y acompañar a la presentación de este proyecto. Obviamente que estamos esperanzados que la legislatura en algún momento pueda tratar lo que el pueblo quiere que trate y no que siga tratando lo que el Ejecutivo sigue insistiendo en el tiempo, sostener que es insostenible de todo punto argumentativo como ya lo hemos demostrado tanto desde la parte de la mesa técnica que no funciona hasta las presentaciones que han hecho los propios representantes del Instituto en el marco de lo que se ha conformado en este proyecto. ¿Van a solicitar nuevas reuniones con la legislatura? Sí, nosotros venimos solicitando diariamente las reuniones. La falta de diálogo se traduce por la otra parte que tendría que sentarse a discutir. Lamentablemente lo único que hemos recibido del Ejecutivo y de la legislatura y muchos de sus representantes es el silencio entre varias situaciones de violencia institucional como la que han sufrido los docentes la semana pasada, como la hemos sufrido a través del Decreto 73, que es la lista negra donde quieren sumar a todos los que hayan participado en la CAMPE, como la hemos sufrido con la emergencia migrativa, como la hemos sufrido en el mismo hecho, tener en cuenta, digo que se aprobó un paquete de leyes el 8 y el 9 de enero. Claramente nosotros no somos los que estamos violentando la situación, sino que ellos van con un objetivo claro y que lo siguen sosteniendo en el tiempo, a pesar de que el pueblo tiene 20.000 firmas juntadas pidiendo una iniciativa popular que sigue durmiendo el sueño de lo justo.